Perfecto, Elida. Es momento. Total, técnicamente tú y yo estamos trabajando exactamente lo mismo. ¿Quién diría que iba a terminar trabajando en esto? Finn te metió en esto después de todo. Así que algo vio en ti. Supongo que mi sigilo, mi... Mi... ¡Ay, qué frío! Mi... No, no sabía que eso era una cualidad tuya, la verdad. A ver, ¿cómo se dice? A veces tengo mano para matar bien y de un disparo. A veces no, a veces es así. ¿Quién sabe? Tengo que saber moverme por terrenos. Por donde vengo y por donde estamos viviendo. Bueno, a ver, lo importante es que si... Si se hace bien... Si... Tenéis un pez guarda. Yo, la verdad, he estado delante del varón. Me ha apuntado con una pistola. Me he echado este de la cabeza. Ajá. Voy en un ejemplo de que si después de apuntarme y tal así él, que si le dejarían vivo a esa persona que ha defendido a él. Vale. Está bien. Respecto a su trabajo. Y... Bueno. Le han dejado claro que trabajo para ellos. Vale. Mano ejecutora. Escribete. Escribete. Sí. Y le he dejado claro igual. Ajá. Si hay... El por qué hacerlo. Si no, no lo voy a hacer. Que hay un motivo. No voy a romper tampoco mi honorabilidad. Cabe con la sangre. Te honra. No te voy a engañar. Te honra. No te voy a engañar. Quizá no se vea, pero sí se escucha. Así que atenta. Lo que lo mejor tengo es el leído para que te haya mentido. ¿Y sabes por qué? Lo sé, bien. Un saludo. No me gusta la sangre. ¿No? Hay un magu, pero... Si... ¿Lo no seéricas? Un sí. Si... ¿Sí? Justo ahora creo que está pasando por el riesgo que tenemos a la derecha. O eso escucho. No, no. No, 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 no. Te aconsejo que te limpies la sangre, cuando sé que va a ser un cristo. Gracias. Caballos. Esa aquí no es la zona de la taberna, mi amor. ¿Te suenan? Mira, sí, sí. Pues esa es la acción, no te preocupes, esa es la acción. Eh, vamos rápido. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vale, vale, acompáñenme, acompáñenme. ¿Tú puedes...? Sí, estaba aquí una vez que os estéis arriba de conversar. ¿Qué? ¿Siento en sí? ¿Siento en sí? Como estuviera en su casa. Sí, sí, ¿qué quieren? Yo se los sirvo. Perfecto, perfecto. Uy, Xaí, ¿qué es eso? Pues mira, tenemos tanto de mora como de maíz. Demora. Perfecto. Lo pruebo a ver si... a ver si es similar. Perfecto. 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 Y ya está. Perfecto. 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 Y comida por el momento no tenemos, estamos a ver si traen la caza que está en el millón y se fabrica el producto. Ya está bien, cuando vayan a retirarse se paga, así que ahora mismo disfruten y alegren el cuerpo. Muchísimas gracias. Estaré afuera, cualquier cosa avísenme. Interesante. ¿Verdad? 15 dólares, a poco a todo. A pesar de que no se puede. Vale. Ah, pues mira, tengo... Le puedo dar a la mitad de todo, yo. Tengo tres. Eh, va, muy malas. Yo creo que todavía tengo otra corta, que otra vez que vine. Eh, pues si me das tres cosas que le puedo dar. Mierda, me la comí. Lo que sí que tengo es esto. ¿Pero qué hambre? Eh, pues... Tenía hambre. Entiéndeme. No me acuerdo mucho de lo que pasó, creo que me vi como mucho. No pasa nada, de verdad. De fin. No pasa nada, de verdad. Bueno, tengo una brochota de sorpiente. ¿Debo agarrar? Vale. ¿Eh? Te voy a agarrar como un discoso una corte de una cubierta. Esperate, tenemos en el castón que viene al de la casa. ¿Qué pasa? Oye, igual me he ido. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Vale. 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 Entonces está... sí. Viene alguien. En solitaria, parece. Vale. ¿Qué pasa? Si el caballero te compran drogas. Oh, bueno. Sí. Cada uno. Bueno. Bien. Bienvenido, lo que hago todos vosotros. Por caso todos. Curioso trabajo. Es el otro hombre. ¿Por qué mentirte? Yo prefiero en el que... ...me quede contigo, sinceramente. ¿Verdita? Uh-huh. ¿Me puede servir más? ¿Por favor? Claro. ¡Ah! No sé qué es el que me mató, ¿eh? No sé qué es el que me mató, ¿eh? No sé qué es el que me mató. 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 今年 ya van a encargar o crigarlo para digitar un evento, ¿no? No sé si, ¿me hacían muy денег? Sí, sí. Tanto de manejar, tanto de... genero que tiempo de navegador. Tienes un práctico básico. Cebollo. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!